La comunidad universitaria pudo disfrutar y apreciar la programación cultural, artística, académica, deportiva y recreativa desarrollada en las diferentes sedes WIS. La variada agenda inició el pasado lunes con el concierto Expresión Musical WIS, MWIS, que tuvo lugar en el Auditorio Luis Acalvo. El martes 1 de marzo, día en que la WIS cumplió un año más de vida institucional, se realizó la tradicional Isada de Banderas en la entrada del campus principal y contó con la participación de autoridades académicas y comunidad en general. Seguido a esto, en horas de la noche, la tuna WIS fue la protagonista en el Auditorio Luis Acalvo. Las actividades continuaron en la Sala de Exposiciones Rafael Prada Ardila con la exposición de fotografía titulada Espacio, de Daniel Ricardo López Gutiérrez, estudiante WIS. En el tercer día de actividades conmemorativas, el turno fue para Teatro WIS y la presentación de su obra, Algo se cubre en la despensa, para brindar entretenimiento a todos los asistentes. La celebración continuó el jueves 3 de marzo con la presentación de la Coral WIS en su primer concierto del año, dirigido al público en general. En esta gala especial, las voces y movimientos de los protagonistas deleitaron a la comunidad. El viernes 4 de marzo, en el Auditorio Luis Acalvo, los egresados de la WIS contemplaron la séptima velada cultural, Colombia Danza de Colores, donde tuvieron como invitados a los grupos Fundación Cultural Danzarte de Nariño, Odeón Danza, Danzas Guillermo Laguna y Grupo de Música y Danzas WIS. Ustedes son los que hacen el espectáculo. El fin de semana, el plan de actividades en el Auditorio Luis Acalvo culminó con el encuentro de danzas folclóricas, homenaje a Nicolás Colacho Maestre Martínez, Tropical Dance de San Andrés Islas, Grupo de Música y Danzas Macondo y Grupo de Música y Danzas WIS. La programación artística y cultural cerrará este domingo 13 de marzo con una actividad especial de Vecinos y Amigos WIS y el martes 15 de marzo con el concierto de lanzamiento de la Orquesta Sinfónica en el Auditorio Luis Acalvo. ¡Gracias! ¡Gracias!